Rafael fue claro en esto lo que dijo. Me dramatizó un poco la causa Rafael. También la salvaba a Nazarena, digo, del juicio. Yo creo que según eso, él en algún momento se presentó como abogado. Él vino a verlo a una persona y le dijo, tengo este juicio laboral por 120 mil pesos y no quiero pagarlo. Y entonces él le dijo, no te preocupes, yo te hago un concurso preventivo. Cuando vas a hacer un concurso preventivo, si no tengo plata, y cagás a todos los acreedores, por así decirlo. Pero él decía que era contador. Él dijo que era contador. ¿Era contador? Sí. ¿Era contador? Sí, pero nunca ejerció. Y los concursos preventivos los hace un contador y un abogado. Entonces él dice, yo soy contador y abogado. Cuando le empiezan a desconfiar, porque los papeles, que esto, que el otro, designan un síndico y el síndico lo empieza a llamar y dice, estoy muy ocupado. La persona que lo contrató va a ver el expediente. Y ve que no está firmando él como abogado, sino la hermana, Mirta Rodríguez. Entonces, ¿qué hace? Lo llama y le dice, ¿cómo es que está firmado? No, dice, yo no puedo firmar. No puedo ser descontador y abogado en la misma causa. Le dice, por eso estoy haciendo firmar a mi hermana. Empieza a pasar el tiempo y el concurso fracasa, porque no acompañaron los papeles. La empresa se llama Accesor. A veces es porque los propios, tenés que tener un gimnasia para poder hacerlo. Por ahí él se tiró ese piletazo y creyó que lo podía hacer. Empiezan a aparecer otros juicios laborales y deuda de la AFIP. Entonces esta gente dice, lo denuncia y dice, este tipo me dijo que era abogado, era un desastre, no era abogado y culpa de él tengo todos estos problemas. Con eso se defiende en su propio concurso y le hace la denuncia penal. En esa denuncia penal él llega a un punto de juicio oral. Termina la prueba y entra a juicio oral. Cuando entra a juicio oral le dan a elegir un juicio oral o la posibilidad, que le llaman el juicio abreviado, de arreglar por un monto de una pena. Se juntan todos en una mesa, seguramente habrá algún peso. Porque él durante, mirá lo que ocurre, él había cobrado nada más que 16 mil pesos. Pero durante el juicio les da un pagaré por 160 mil pesos. Es decir que en algún momento él le ha dicho a la gente, bueno, ¿cuánto es lo que te debo por lo que... Y le da un pagaré, año 2009, recién estaba empezando a salir con Nazarena. Y no lo logra cubrir, no lo logra pagar ese pagaré. Por eso la causa sigue adelante. Llega al final y Rafa, seguramente, porque se ve en la causa, Cuño Liberón le habrá dicho, vamos al oral que este lo ganamos. Porque hay un beneficio de la duda y una puerta. Imagínate si alguien va a estar preso por 16 mil pesos en la Argentina. Es un milagro. Entonces, le da esa oportunidad, pero yo creo que ahí él, desesperado por la presión que significaba para Nazarena, tener a su marido en un juicio y demás, dice, no, cualquier cosa, dame lo que sea, y arregla un año y medio en suspenso. ¿Por qué? Porque esto no debía salir nunca a la luz. Salió solo a la luz por esta situación. Esa cédula, ese arreglo se concreta el día viernes. Pero él seguramente no supo de eso, porque la cédula no salió. Sí sabía, porque su abogado le dijo, que había arreglado un año y medio en suspenso. Ahora, si vos sos condenado en un juicio oral, tenés la posibilidad de apelar, primero a la casación y después a la Corte Suprema. Tenés cinco años para adelante. Él elige esa condena seguro. Sí, esa condena seguro. ¿Por qué dijiste esa condena? Que vos no podés apelar. Y terminar. Salvo en el caso IBM Banco Nación, donde las personas aceptaron una condena negociada y después se presentaron y dijeron que había prescripto. Él acepta eso porque yo creo que trata de cubrir este lío. A estos humales que mañana tenían que comprar una casa, a estos humales los otros acreedores que aparecen... Qué estrés constante, digo, ¿no? Porque además conocemos de la productora, por ejemplo, acá produjo los Grimaldi. Sí, sí. Más un montón de otras actividades. Líos que traía desde el pasado. Qué estrés permanente. Claro. No sé, yo no podría vivir así. Perdón, pero me voy a hacer una pregunta a D'Alessandro. Porque me preguntaba bien, en el caso de que Fabián tuviera deudas, ¿esas deudas las heredan a Zarena? Si son deudas con posterioridad al casamiento, todas esas deudas personales, digamos, de la sociedad conyugal, las heredan a Zarena. Las va a tener. Ahora, la sociedad genera solamente hasta el capital social. Para eso se hace la sociedad. Yo lo digo siempre, la gente se enoja. Las sociedades se hacen para cagar a la gente. Porque si no, antes la gente tenía todo a nombre de él. Era como el viejo almacenero. Las sociedades lo que hacen es cubren la responsabilidad hasta el valor del capital social. La Zarena en ese aspecto debiera estar cubierta. No tendría que tener problemas. ¿Nazarena estaba al tanto de esta situación? ¿Nazarena sabía que de este juicio abreviado que él tenía y de la causa penal que estaba llevando a cabo? Uno debiera creer que tenía alguna idea. Pero generalmente esto pasa... Todos los maridos le dicen a la mujer que está todo perfecto. Y no están... Nadie viene y le cuenta a la mujer que el banco... Bueno, además hace un tiempo que estaban separados. Disculpame, hoy una versión de... ¿Se habían separado? No, 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 no. Estaban en crisis. Estaban en crisis y estuvieron juntos. Supuestamente se tenían que ir de la casa. Pero estaban separados. Pero digo una cosa. Hoy su abogado, lo que hizo hincapié, le hablaba del tema económico y dijo no, tenía plata. Le hablaba del tema...